Cuando te despediste Supe que sería para siempre Solo el bello recuerdo de ti Quedó en mi mente, quedó en mi mente Y ya no te pude yo decir que sabía perderte Cuando miro tu retrato Siento una saliva rodando Porque tú eras todo para mí Más no lo entendiste así Más no lo entendiste así Desde ese día que te fuiste De mí te sigo recordando Porque, porque te fuiste Mi alma se encuentra triste y está llorando Siento claro, me escucho tu voz Por donde quiera que ando Ojalá que seas feliz Ojalá que seas feliz Porque la verdad que yo sin ti Ya me estoy acabando Cuando miro tu retrato Siento una saliva rodando Porque tú eras todo para mí Más no lo entendiste así Más no lo entendiste así Desde ese día que te fuiste Desde ese día que te fuiste De mí te sigo recordando Más no lo entendiste así Porque, porque te fuiste Mi alma se encuentra triste y está llorando Siento claro, me escucho tu voz Por donde quiera que ando Ojalá que seas feliz Ojalá que seas feliz Porque la verdad que yo sin ti Ya me estoy acabando